El Ayuntamiento Zapopano aprobó el nombramiento de Javier Marconi Montero como Secretario General y el licenciado Mario Alberto Manzano Cuevas como Tesorero Municipal. Con el voto en contra del Movimiento Ciudadano, también se eligió a Teresa Brito como Contralora, pero la nota la dio Augusto Valencia, quien en la primera sesión del Pleno pidió que se le negara la licencia a Antonio de la Torre para que fuera a cobrar como diputado en el último mes de legislatura. Porque no se vale estar en un lugar, entrar a otro y regresarse de nueva cuenta, me parece que eso ha minado la credibilidad de la democracia en México y esperemos que si la gente decidió que el señor regidor fuera regidor, pues sea desde el primer minuto de la administración. ¡Gracias!